Mi vida se llenó con tu mirada Sintiéndote en mi ser que eres tan mía Como quitas de golpe mi agonía Con tan solo saber que aún me quieres Contigo voy haciendo mi camino Yo sé de mi inquietud y uso el arte Con él me animo así y puedo hablarte Para poder decir que quiero amarte Una poesía voy a hacer con tu mirada Para que calme mis temores al leerla Para que cuando me abandones Si es que lo haces El mundo sepa que eres tú Mi inspiración Y cuando lejos alguien te hable de esta historia Recuerdes que con emoción tú eres mi musa Porque siempre en mi corazón Si bien escucha Tú vivirás conmigo hasta la eternidad Contigo voy haciendo mi camino Yo sé de mi inquietud y uso el arte Con él me animo así y puedo hablarte Para poder decir que quiero amarte Una poesía voy a hacer con tu mirada Para que calme mis temores al leerla Para que cuando me abandones Si es que lo haces Si es que lo haces El mundo sepa que eres tú Mi inspiración Y cuando lejos alguien te hable de esta historia Recuerdes que con emoción tú eres mi musa Porque siempre en mi corazón Mi bien escucha Tú vivirás conmigo hasta la eternidad Porque siempre en mi corazón Mi bien escucha Tú vivirás conmigo hasta la eternidad ¡Suscríbete al canal!